Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal PharmaGames y aquí estamos de vuelta con un nuevo video de Smite, en esta oportunidad vamos a estar jugando una justa con apuch lo siento me quedé trabado son cosas que me pasan normalmente y esperemos que esta partida sea buena estamos jugando con Kiran Gibbs y con Nachito así que vamos a darle bueno a esto vamos a subir como había dicho en el vídeo anterior en la descripción que iba a subir una injusta así que estamos grabando para que esto funcione salió un poco retrasado por lo visto y está muérete 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 vamos se murió excelente vamos entonces por el azul y voy a ir a medio tratar de ganar un poquito más de experiencia excelente y ahí estamos ahí ya vienen si, 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 no lo voy a dejar venir voy a dejar ahí el bichito atrás, atrás no, cupido no hay nadie, no sale, cabra can, ya vamos ya desiraste ya excelente buena, 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 buena vamos para allá ya tenemos la primera sangre muy bien vamos, vamos, vamos y ahí a pegar con todo el poder ah, no te mueves por donde yo me estoy moviendo cuidado tomen eso es y le pegamos con cuidado ahí y ahí ahí está le pegamos también como lo vamos bajando rápidamente tampoco uy y ya tenemos la ulti perfecto eso era lo que diría y me voy a retirar cuidado cupido lo mató excelente 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 buenísima llegamos por esto y por esto no, eh eh no sé qué hacer no, me voy a comprar esto primero ya no me queda nada aprovechando quedamos bien y nos vamos rápidamente no cupido tiro el trencito por acá bien bien el trencito eso bien no cabra can uy, uy, uy te salvé o no te salvé corre corre ah, qué mal qué mal debía haber seguido corriendo debía haber seguido corriendo y hubiese sido mucho mejor no hubiésemos tenido esa muerte no hubiesen tenido el oro está acá con cargas sí la fallo toma, toma me curo un poquito y perfecto ya eso es qué buena qué buena me retiro me retiro voy por esto para tener un poquito más de maná y vamos para allá cuidado cabra can bueno esto ya debería estar por salir vamos a ver ay, ay, ay ahí está va a salir y toma perfecto 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 se va a morir se va a morir y ahí estamos qué mal qué sucede sale sale de ahí cupido no, se murió nada que hacer nada que hacer qué mal explota explota no alcancé a llegar ahí estamos perfecto toma ok y tiramos el ulti para correr un poquito muere insecto ozou ok toma oh cuánto daño cuánto daño cuánto daño buenísimo y vamos a romper y vamos a romper este de acá y cuando tengamos full cooldown ahí sí que vamos a reventar vamos a reventar perfecto perfecto vamos 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 toma uy cuánto daño cuánto daño cuánto daño cuidado cuidado con cuidado con eso 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 bien cuidado pueden venir por acá atrás cuidado cuidado eso es no me cansé a correr vuelve atrás kumbak eh kumbakana nada que ver sí kumbakana no como se llama como se llama ya se me olvidó tengo hoy día problemas de de nombres y hablamiento ok acumula cargas eso es que perfecto que no se escape que no se escape bien eso es bien 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 que enemigo déjame 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 estamos por todos lados no bien que buena oh no me quedaba me voy a morir no tengo maná necesito el maná bien menos mal que intentó matar a cupido ahora voy a correr corre 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 bien se devolvió excelente y nos vamos 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 Como explotó. Ulti, ulti, ulti. Excelente. Muy bien, muy bien. Y nos vamos. No, vamos. Y volveremos. Con esto. Ya tenemos full cooldown. Cuidado Cupido. Cuidado. Saliendo acá. Ok. Si lo sé. Eliminados. Perfecto. Y llevó a Athena. Ahí está. Vamos metiendo daño. Metiendo daño. Slow. Eso es lo que hacemos. Uy. Como muere ese sujeto. Excelente. Doble kill. Vamos para allá. Casi. Vamos a pegarle esto. Vamos a curarnos aquí con nuestro cadáver. Excelente. Oh, no alcanzamos. Vamos. Vamos a tirar aquí. Un poquito de daño. Vamos a echarle toda la línea. Oh, faltó uno. Y nos vamos. Me voy. Agarro el muertito. Excelente. Y voy. Toma. Muere insecto. Excelente. Me retiro. Ya. Ahí vamos por esto. Uh. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ah. Lo tenía. Lo tengo. Vamos. Con cuidado. Excelente. Qué buena. Qué buena. Vamos para allá. Excelente. 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 Recogemos el muertito. Cuidado. Lo mató. Se murió. Se murió. Ya no le quedaba nada. Le quedaba la nada misma. Uy. Y vamos. Vamos a buscar el rojo. Vamos a aprovechar de sacarlo. Ok. Ah, no está. Qué mal. No importa. Voy a sacar el azul. Explota. Se murió. Vamos. Vamos. Enboscada. Y. Oh. Qué mal. Qué suerte. Cuidado Cupido. Vamos por ti. Uh. Arrancó rápidamente. Voy a tratar de ayudarlo. Ah. Ya lo logró. Vamos. Toma. Amigo. Oh. Hay que pochear esto. Rápido. Rápido. Perfecto. Vamos. Hay un muertito tirado en el suelo. Por si acaso tenemos que escapar. Esto se muere. En cualquier momento. Ya. Y entramos. Torre. 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 Gracias por ver el video.